Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza, tu poder y tu misericordia, son incomparables. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza, tu poder y tu misericordia, son incomparables. Aún en las luchas y las pruebas. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza, son incomparables. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza. Aún en las luchas y las pruebas mi Dios, aquí me tienes, contemplando tu belleza. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Y allá en Salinas, para el Ministerio de Alabanza, Linaje de Cristo y los hermanos Caixa, siempre adelante con el Señor. Y en especial, para mi hermano, José Caixa, y toda su familia, que Dios forme de grandes bendiciones. Música Música